¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío, me han descubierto! ¡Esta de la ley! ¡No hay, no hay! ¡Esta de la ley! Pero, ¿dónde se habéis metido, señorita Julieta? Luego te explicaré. Por favor, déjame a Rofty. Vienen siguiéndome. Naturalmente, señorita. Llevaoslo. Si queréis ver a mi señor, estará esta tarde a las ocho en punto en el Pond Nef. Gracias, Blanchet. Procuraré estar a las ocho en punto. Muy bien, señorita. ¡Corre, Ropti! ¡Corre! Aparece y desaparece como si fuera un fantasma. ¡Alto! ¡Alto! ¡Depereos, entonces! No puedo dar un paso más. El capitán parece que se rinde. No podemos dejarle el ridículo, ¿verdad? ¡Claro! ¡Señor, señor! Detén el coche. He encontrado a la señorita Juliet. Iban persiguiéndola los guardias del cardenal. Me pidió que le dejara vuestro caballo y consiguió huir. ¿Qué? Antes de irse le dije que vos estaríais aquí. Y ella me dijo que procuraría venir a las ocho en punto. Muy bien, muchas gracias, Blanchet. Pero de todas formas estoy muy preocupado por la señorita Juliet. Por favor, ve a contarles a Dogos Ponto y a Amis lo que está pasando. Sí, señor. Estupendo. Ese pobre infeliz me facilitará mi labor. Vámonos. Se ha caído de esa carroza. ¡Esperad! ¡Esperad! ¿Es vuestro este pañuelo? También se os ha caído esta flor. No se me ha caído, señor D'Artacan. Esa rosa es para vos. Y además, ¿sabéis cómo me llamo? ¿Por qué os extraña que sepa vuestro nombre? Todo el mundo en París conoce vuestras hazañas. Pero eso no puede ser posible, si solo soy un simple cadete del cuerpo de mosqueperros. Pues yo os aseguro que llegaréis a ser el más famoso de todos ellos. ¿De verdad pensáis eso de mí? Bueno, la verdad es que yo también pienso muchas veces que llegaré a ser un personaje importante. Sería un placer para mí volver a charlar con vos en otra ocasión. ¿Qué? Es preciosa. Piensa que llegaré a ser el más famoso de los mosqueperros y además quiere volver a verme. Tengo que devolverle su pañuelo. ¡Esperad! ¡Vuestro pañuelo! ¿Vive ahí tu señora? Uh-huh. Ha picado el anzuelo. ¡Escuchadme! ¡Señora! Pasa. Perdonadme, yo... Vamos, no seáis tan tímidos. Y pasad de una vez, por favor. Me halaga mucho el interés que demostráis por mí, caballero. Yo, la verdad, no sé... El caso es que... Sabes que la cualidad que más aprecio en un caballero es la sinceridad. ¿Amigos? Será un honor para mí. Y como siempre soy sincero, os contestaré que estoy muy emocionado al haber conocido a una dama tan bella. ¿Correis tomar el té conmigo? Charlaremos de nosotros para conocernos más y sellaremos nuestra amistad para toda la vida. Con mucho gusto. Pero, ¿qué os sucede? ¿Es que no os gusta el té? Nunca lo he probado. Yo le he hecho miel para endulzarlo, pero quizás a vos no os guste. Si os gusta a vos, también me gustará a mí. Estoy segura. No, 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 no. Lo que te ha servido en el té no era miel, D'Artakhan. Era simplemente una droga hipnótica y que bajo sus efectos obedecerás ciegamente todas mis órdenes. Qué extraño. ¿Qué le habrá ocurrido a D'Artakhan? Rafty, tengo mucha prisa y es preciso que me marche. Tú no te muevas de aquí y espera a tu amo. Me has entendido, ¿verdad? Está Rafty solo. ¿Dónde se habrá metido? No creo que esté muy lejos de aquí. ¡D'Artakhan! 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 Es posible que haya ido a palacio a acompañar a Juliet. Si fuera así, se hubiera llevado a Rafty. Aquí no hacemos nada. Vámonos. Harás lo que yo te mande, D'Artakhan. Esta noche a las tres matarás a la reina. Esta noche a las tres matarás a la reina. Milady, me dais una gran alegría. Lo único que siento es haberos molestado a estas horas, eminencia. ¿Trayéndome esa noticia? ¡Ja, ja, ja! No me molestáis. Lo importante es que un mosqueperro de Treville va a asesinar a la reina. Ese escándalo hará que su majestad el rey disuelva el cuerpo de mosqueperros. Entonces podré manejar la política de Francia a mi antojo. Buen trabajo, milady. ¿No estáis de acuerdo, Rosefort? ¿No sabes que a estas horas no se puede entrar en palacio? Oye, si no me equivoco, tú eres el cadete de Artakhan. Pero, ¿quién es ese? Esta noche a las tres matarás a la reina. ¡Está prohibido pasar! Pero si es el cadete de Artakhan. ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién está ahí? Siento mucho haberos despertado. Seguí durmiendo, majestad. Santo cielo, estaba preocupadísima por ti, Juliet. ¿Qué es lo que te ha pasado? Los secuaces del cardenal Richelieu me secuestraron, pero por fortuna pude escapar, majestad. Gracias a Dios, ya estás aquí. Sí, por fin pude conectar con el duque de Buckingham. Concertamos una cita para mañana a las doce. Luego le traeré a palacio para que podáis entrevistaros con él. Muchas gracias, Juliet. Con su ayuda podré destruir los planes del cardenal Richelieu. Pero ten mucha prudencia. Si descubren que el duque viene a palacio, las consecuencias pueden ser terribles. Sí, majestad. ¿Cómo te atreves? ¡Pero, Artakhan! ¿Es que le conoces? Sí, pero no me parece el mismo. Esta noche a las tres matarás a la reina. ¡Cuidado! ¡Dartakhan! Esperadme aquí un momento, no tardaré. Guardia fuera de combate. ¿Buenas noticias? Sí, mi Lady, todo marcha muy bien. Yo he cumplido lo que os prometí, Eminencia. El resto está en vuestras manos. Del resto me ocuparé yo. Podéis llevaros la carroza, mi Lady, pero luego que venga a buscarme. Gracias, Eminencia. ¡Arre! ¡Dartakhan, es que te has vuelto loco! ¡Dartakhan, te lo suplico! ¡Dartakhan! ¡Véngale! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Apártate, Juliet! Perdóname, Majestad, creo que ya es suficiente. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pobre D'Artacan. Espero no haberlo matado y que solo esté herido. ¿Es amigo tuyo, Juliet? Sí, Majestad, se llama D'Artacan y es cadete del cuerpo de Mosqueperros. ¿Entonces es el que luchó contra la guardia del cardenal junto a los tres Mosqueperros? Exactamente, Majestad, es el mismo. Si es el mismo, no entiendo cómo ha podido cambiar tanto. Y yo tampoco lo entiendo, Majestad. ¿Por qué me despiertas a estas horas? ¿Es que ha ocurrido algo grave? Efectivamente, Majestad, me han comunicado que ha entrado en palacio un sujeto con el propósito de matar a la reina. ¿Qué? No. ¿Cómo? ¿Que D'Artacan ha entrado en palacio por la fuerza? Eso no puede ser. Hemos hablado con los Mosqueperros que estaban de guardia y todos han confirmado que era D'Artacan. Vaya por Dios, ¿y dónde se encuentra ahora? Lo ignoro, señor. Ven, preguntaremos a los que están de guardia. Les hemos dicho que guardasen silencio hasta que se aclare la situación. Habéis hecho muy bien. Quizá podamos solucionar este asunto sin que trascienda. Los que estén de servicio, que continúen en sus puestos como si nada hubiese pasado. A propósito, ¿quién ha sido el que te ha dado esa información? Pues uno de los guardias, pero eso ahora no tiene importancia. Por favor, daos prisa, Majestad. Es que me cuesta mucho vestirme yo solo. No estoy acostumbrado. ¿Y dices que fue uno de los Mosqueperros? Sí, un cadete de los Mosqueperros. ¿Quieres no decir tontería, Richelieu? ¿Un cadete haciendo guardia en palacio? Quiero decir que ese cadete es el asesino, pero no perdamos tiempo, Majestad. No entiendo nada de lo que me dices. Y espero que sea una falsa alarma. Y yo también, Majestad. ¿Pero qué haces? ¿Es que pretendes ahogarme? Es completamente distinto a cuando entró. Espero no haberte hecho mucho daño. ¿Pero quién es ella? Juliet, no conozco a esta señora. Y otra cosa, ¿cómo he venido a parar aquí? ¿Dónde estoy? Es que no te acuerdas de nada. D'Artacan, esta dama, es su majestad, la reina Ana. Y tú pretendías matarla. Pero eso es imposible. Antes preferiría morirme. ¿De verdad? ¿Intentaste matarla? ¿Pero por qué lo hice? Tiene que haber una explicación. Solo recuerdo que una dama perdió un pañuelo. Fui a su casa a devolvérselo y tomamos el té. A partir de ahí, ya no recuerdo nada. Sin duda la clave está en esa dama. Sí, Majestad. ¡Ana! ¡Soy yo, Luis! ¡Os encontráis bien! ¡Contestadme! Es el rey. Ana, ¿estáis durmiendo? Quizá hayamos llegado demasiado tarde ese asesino. ¡Oh, no seas ave de mal agüero! Majestad. ¡Silencio! ¡No me oís! ¡Abridme, por favor! ¡Un momento, Majestad! Ana, no me hagáis esperar en el pasillo. Sí, enseguida abro. ¿Lo ves? Nada indica que haya que temer por su vida. No me lo explico, Majestad. Majestad, os suplico que perdonéis a D'Artacan. Dejad de que se marche. De acuerdo, que se vaya, Juliet. Ven conmigo. Sí. ¡Caramba! ¡Es fantástico! ¡Un pasadizo secreto! ¿A qué estás esperando? ¡No podemos quedarnos aquí! Sí, perdona. Pasad, os lo ruego. ¿Pero qué os sucede a estas horas? ¿Estáis bien? Está viva todavía. Mi Lady también ha fallado. Sin embargo, ese estúpido de D'Artacan aún debe estar por aquí. Señor Cardenal, espero que no tendré que recordaros que os halláis en el dormitorio de la reina. Richelieu, supongo que te habrás convencido de que era una falsa alarma. Sí, Majestad, os pido disculpas. No te reprocharé nada, ya que la reina se encuentra perfectamente. Gracias, Majestad. Si nos molesta, me gustaría registrar la habitación. Cardenal Richelieu, ¿no creéis que es suficiente haberme levantado a estas horas? Basta ya, Richelieu, ya es suficiente. ¿Puedes retirarte? Sí, Majestad. Siento mucho haber perturbado vuestros sueños, Ana. Ahora podréis descansar. Gracias. Perdonadme, esposo mío. No tuve más remedio que mentiros. Si no, el joven amigo de Juliet no se hubiese salvado. A partir de aquí no tiene pérdida. Ve hacia esa luz que se ve al fondo y saldrás fuera de palacio. No sabes cuánto lo siento, Juliet. Otra vez tenemos que separarnos. Pero quiero preguntarte una cosa. Dime, estás metida en un asunto muy peligroso, ¿verdad? ¿No quieres contármelo? Tal vez yo pueda ayudarte. Lo siento mucho, D'Artacan, pero no puedo hacerlo. Cuando llegue el momento, tú serás el primero en saberlo. Y ahora márchate y ten mucho cuidado de que no te seduzca otra dama. ¿Quién? ¿A mí? Si es tan bella como la otra. Tonto, solo piensas en divertirte y no te importa si yo sufro. Lo siento. No sé por qué le he pedido a Su Majestad que te perdonara. Se me había olvidado. Muchas gracias. No sé por qué me preocupo por ti. Ni tampoco porque te quiero. Se preocupa por mí. Y me quiere. ¡Me quiere! ¡Me quiere! ¡Me quiere! ¡Me quiere! me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me siento feliz. Ya lo veis amigos, el amor hace milagros. D'Artacan ya no se acuerda de los malos ratos, es feliz porque sabe que su adorada Juliet también le corresponde con su amor. En el próximo episodio, D'Artacan y sus tres grandes amigos, Fontos, Dogos y Amis, creyendo que Juliet está de nuevo en poder del cardenal Richelieu, caerán en una emboscada que éste les ha preparado. ¿Lograrán escapar de ella? ¡Gracias!